El Papa Francisco ha suspendido su viaje a la República Democrática del Congo previsto para el mes de julio por recomendación médica. El líder de la Iglesia Católica acató la advertencia de sus doctores y canceló dos de sus compromisos de viaje para no poner en peligro los resultados de la terapia a la que se está sometiendo por su padecimiento de rodilla. Al Papa lo hemos visto en estos días muéverse con gran dificultad debido a la lesión de rodilla que tiene desde hace tiempo y a la ciática que le impiden hacer una vida normal. Gracias por ver el video.